JARIPEO EXTREMO ADICTOS AL PELIGRO Queremos hacer este pequeño espacio, este documental, se le podría llamar de Rancho Laguaje, de cómo viven nuestros toros, en las condiciones que los tenemos, como apoyo a todo lo que está sucediendo ahorita en Michoacán, que ciertos diputados quisieron, quieren poner una ley que se apruebe para que no haya ya jaripeo ranchero, que no haya peleas de gallos, que no haya fiestas taurinas. Entonces, yo no me puedo imaginar las fiestas de un pueblo sin su fiesta taurina, sin sus jaripeos rancheros, sin sus peleas de gallos, que es lo que nos orgullece a todos los mexicanos. Lo digo en voz propia mía y de mis conocidos. Más que nada es para apoyar a la gente de Michoacán, que está pasando ahorita por un momento algo crítico, queriéndoles quitar sus fiestas, sus tradiciones de antaño, de mucho tiempo. Y para callar ciertas bocas también que dicen que los toros sufren maltrato animal, que no están en condiciones de vivir correctamente, como deberían de estar ellos. Quizás no están sueltos en un potrero, pero sí tienen las atenciones mejores, mejores que un animal que ande suelto en un potrero. Como ustedes lo pueden ver aquí, el toro este, el vanidoso, en las condiciones que vive, su cama limpia siempre, sus sueros vitaminados. Un toro muy atendido, diario, muy al pendiente, qué le falta, qué tiene, cómo está la temperatura, tengo su veterinario al pie, todo. Entonces este toro suelto, como ustedes lo pueden ver, conviviendo. Y yo creo que, no creo que vivan en estrés, como lo dicen los diputados estos. Entonces quiero más que nada enseñarles a ustedes un poco de lo que hacemos aquí en Rancho Laguaje para que los toros vivan correctamente. Gracias. 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 A ustedes es muy fácil escribir un papel y firmar y decir vamos a quitarle el trabajo a toda esta gente no 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 se vale yo creo que no se vale quitarle el trabajo a toda esta gente que se mantiene de esta fuente de trabajo llamada jaripeo ranchero que va a ser esa gente a los ocho días que van a hacer ya va a haber gente robando a los 15 días que va a pasar ya va a haber gente secuestrando porque ustedes les están quitando el pan de la boca que va a pasar con toda esa gente en que se van a emplear toda esa gente eso es lo que yo pienso y es lo que mi sentir muchas gracias muchas gracias a todos ustedes que nos han apoyado todo este tiempo a los bárbaros de Jalisco Rancho Laguaje estamos muy agradecidos con ustedes y estamos con ustedes Michoacán. Gracias. 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 Michoacán. 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 Michoacán tan hermoso. Gente muy jaripillera. Gente muy amable. Muy buenos amigos que tengo yo allá en Michoacán. Y más que nada que sepan que sepan que cuentan con nuestro apoyo. Incondicionalmente. Cuentan con el apoyo de Rancho Laguaje, de Sergio Pelayo, los bárbaros de Jalisco. Estamos con ustedes mi gente michoacana. Un abrazo fuerte desde aquí hasta Michoacán y para todo el mundo que nos apoya a los bárbaros de Jalisco. Gracias por todo. Que estén bien y suerte en todo. Gracias. 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 Gracias.